El tema, transición, pobre corazón, y hoy, la semilla del amor. Yo no conocía el amor, y llegaste tú, como una luz me iluminaste. Ya no hay espacio en mi corazón, para otra mujer, tú eres el ser, que yo esperaba. Yo no conocía el amor, y llegaste tú, como una luz me iluminaste. Ya no hay espacio en mi corazón, para otra mujer, tú eres el ser, que yo esperaba. So, excelente.